Desde Londres, Inglaterra, yo soy Acer Trujillo y vamos a pasar un día en la previa de... Quería comunidades, vengo del futuro para verles un mensaje muy importante. El video que están a punto de ver a continuación fue pensado, imaginado y conceptualizado para ser uno solo, pero debido a su duración tan extensa de casi media hora, tuvimos que dividirlo en dos partes. Así que les ruego, les suplico, les imploro que si quieren tener la experiencia de esta odisea tan especial como fue originalmente ideada, cuando acabe este video vayan a ver la parte 2, mismo link que les dejaré aquí abajo en la descripción o en una tarjeta por acá arriba. Así que sin más, bienvenidos a la primera parte de esta emocionante aventura. Bienvenidos al episodio número 1 de nuestro viaje en el tiempo por la Premier League. En esta ocasión vamos a hacer uno de los videos más especiales de toda la historia de este canal. Es algo que ya tenía planeado desde hace mucho, mucho tiempo, pero que por fin estamos acá. Reconocen esto que está atrás de mí, es el estadio del Tottenham, aquí en Londres, Inglaterra. El estadio más nuevo, más caro, más moderno y más impresionante de toda la liga inglesa de fútbol. Pero eso no es todo, sino que además vamos a empezar este viaje de manera muy impresionante. Pues vamos a visitar dos estadios de la Premier League, vamos a ir a dos partidos en un solo día. Y vamos a viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque acabando este juego se va a poner dramática la cosa. Tenemos una hora para llegar a Crabbe Cottage, es decir, la casa del Fulham. El estadio más viejito, más tradicional y más clásico de todo Londres. Que se construyó allá por 1800, 1700. Al rato les daré bien la fecha. Entonces, vamos a viajar del más nuevo, grande e impresionante, imponente parque aquí en esta ciudad al más viejito. En tan solo una hora. Vamos a ver si llegamos. Empecemos el día de hoy desde Londres, Inglaterra. Yo soy Acer Trujillo y vamos a pasar un día en la Premier League. Son las 2 de la mañana y nuestro día va a comenzar ahorita. Estamos saliendo del Airbnb y es una hora y media aproximadamente para llegar al estadio del Tottenham. Que queda hasta el norte de la ciudad. De hecho, ya queda casi casi a las fueras de Londres. Es lo último antes de que termine esta ciudad y lleguemos hasta el cielo. Entonces, a partir de ahí, el partido es a las 12 y media. Es temprano. Pero te queremos llegar unas 2 horas antes para recorrer el estadio, darme la vuelta. Mostrarles todo lo que hay en este impresionante escenario que acaban de construir hace no mucho. Después, y como ya lo mencioné, tendremos cuando acabe el partido, alrededor de 45 minutos para llegar hacia el área centro de Londres. Hacia el área suroeste y llegar al estadio más viejito de toda esta ciudad, Waben Cottage. ¿Lo lograremos? No lo sabemos. Por cierto, para ubicarse mejor geográficamente, los voy a invitar a que vean nuestro video de cuando recorrimos todos los estadios de Londres en un solo día. Aprenderemos de geografía, aprenderemos de historia y de mucho fútbol. Así que les voy a dejar el link en la descripción y acá arriba. El día de hoy va a estar muy movidito, vamos a estar sufriendo, pero como yo sé que mi sufrimiento es su diversión, allá estaremos. Vamos a ver cómo nos va en el camino. Los veo en Tottenham Stadium. El camino a Tottenham Stadium es largo. Del centro de Londres a la casa de los también llamados Spurs, son 15 kilómetros yendo al norte. Tomar el camión, subir al metro, transbordar en dos líneas distintas que harán un total de 14 estaciones y de ahí abordar otro tradicional y popular autobús de dos pisos hasta por fin vislumbrar el objetivo. Uno de los estadios más sorprendentes que se han construido en toda la historia. Son las 10 de la mañana y por fin estamos en el estadio del Tottenham. Esta impresionante maravilla que está atrás de mí costó muchísimo. Es el estadio más caro en la historia de toda Inglaterra. Así que es el estadio más caro, es el más moderno, es el más nuevo de todo Londres, es el más nuevo de todo el país. Dicen que es impresionante. Así que el día de hoy vamos a conocerlo por dentro. Pero ahora sí, hablemos más de Tottenham Stadium, que con un costo de un billón de libras esterlinas y un aforo de 63 mil espectadores, se convierte en el recinto más caro en la historia de Inglaterra, así como el más grande a nivel club de esta ciudad y el tercero en este país. Abierto en 2019, se trata del recinto para fútbol más impresionante y moderno de toda Europa y del mundo. Ahora, si bien la gente extraña el antiguo, clásico y muy querido White Hart Lane, que era su antiguo estadio del Tottenham, no extrañen tanto el vecindario, ya que queda ubicado a unos metros de donde se encontraba el otro parque. En el mismo vecindario, un vecindario que la verdad se ve muy bonito, aunque he escuchado que no es tan seguro. Pero está ubicado y lo dejaron igual que el otro, justo enclavado en medio de las casas. La imponente construcción que suplió la que había sido la casa del Tottenham por más de 100 años, es impactante desde todos sus ángulos. El modelo futurista, donde predomina el metal, el vidrio y pantallas externas, deja boquiabierto a todo visitante. Acá, cada detalle está cuidado al máximo, pues con esto, el Tottenham ya no solo es uno de los equipos más clásicos de la Premier League, sino también una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital inglesa. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la tienda oficial que está aquí atrás de nosotros. Así que vamos para adentro porque se mira impresionante. Creo que nunca he visto tantas cosas del Tottenham juntas en un solo lugar. ¡Vamos! El gigantesco almacén está perfectamente conceptualizado de la mano del diseño exterior. Entre luces neón que se basan en la paleta de colores del equipo y una combinación de madera y metal, este espacio de dos pisos aloja dentro de sus paredes toda la memorabilia de los Spurs que uno pueda imaginar. Es impresionante, he estado en un montón de estadios, en un montón de ligas, y creo que nunca había visto una tienda que estuviera tan llena, está reventada. De hecho, ahorita tuve que venir aquí a un pequeño rincón para poder grabar porque la gente está donde sea y ni siquiera puedo hacer una buena toma. Está llenísimo aquí. Bienvenido a la Premier League, supongo. Artículos para la casa, rompecabezas, adornos, banderines, relojes, joyería fina, tazas. Los del norte de Londres saben que hoy también son visitados por miles de turistas y no hay lenguaje más universal que el del dinero y la mercadotecnia. Creo que la guía en la bandera de México se ve un poquito extraña. Faltando hora y media para el partido, aquí afuera está llenísimo, la tienda está llenísima, en todos lados hay gente. Por cierto, aprovecho este momento para invitarlos a que vean el tour a puerta cerrada que también vamos a estar en este estadio, que no solamente será la visita al museo y demás, sino que además nos llevarán hasta el techo del estadio, hasta acá arriba, hasta acá donde les estoy mostrando. De hecho, es hasta acá, en esta cima, para que podamos ver el estadio desde las alturas. Entonces voy a dejar aquí arriba el video por si no lo han visto y ya cuando lo suba lo verán, pero va a ser impresionante. Rodeado de bares, stands de comida y muchos, muchos, muchos puestos de memorabilia, la vibra prepartido se siente en cada calle aledaña al inmueble, pues todos los acá presentes sabemos que estamos a punto de entrar en una nueva y majestuosa catedral del deporte más popular del mundo. Ahora sí, sin más, vamos para dentro del Tottenham Stadium, porque además recuerden que esto va a ser un poco dramático, ya que alrededor del minuto 40 más o menos del segundo tiempo me tendré que salir. Entonces para lograr nuestro viaje en el tiempo, ya que no tenemos DeLorean, desde el futuro hasta el pasado, pero bueno, ese era el problema de yacer del futuro, que cuando ustedes lo estarán viendo será yacer del pasado. Bueno, ya no me quiero perder entre los tiempos porque no soy el Doc ni Martin McFly, pero bueno, vamos para adentro. Ahora sí, bienvenidos a la nueva joya de la Premier League, un moderno lugar con torniquetes automatizados, escaleras eléctricas y elevadores, amplios y cómodos pasillos que si bien no cuentan con vista al campo, tienen amenidades por todos lados, murales, bares y restaurantes, espacios de convivencia, una pared dedicada a todos los visitantes del mundo y hasta en una ciudad cuna de grandes músicos, sirve como foro de exposición para artistas locales. Este día me compré el que es quizá el objeto souvenir más tradicional de toda la liga inglesa, que es la bufanda, sobre todo cuando se refiere a un partido en específico, es un recuerdo de nuestro primer partido de la Premier League en este canal, Tottenham contra Wolves. El escenario te deja sin palabras, megapantallas, suites de lujo, tribunas con una vista espectacular desde todos lados, un campo guardado sobre otro, aunque para saber más sobre eso, vayan a ver mi video del tour privado, un lugar incluyente, pensado para todo asistente y siempre resguardado en lo más alto por el icónico emblema del equipo, el famoso gallo de pelea. Allá nos vamos a subir en el video que les dejé del tour, ahí vamos a estar justo al lado de él y vamos a tener vistas impresionantes del estadio. Este icono es muy, muy popular entre los seguidores del Tottenham y de todos los seguidores del fútbol en general y la Premier League, el tan clásico e icónico gallo del Tottenham. Faltan alrededor de 50 minutos para que empiece el juego, pero ahorita está súper vacío los asientos, toda la gente está aquí afuera en la zona de comida y de bebidas y demás, pero más o menos en aproximadamente 25 minutos, todo esto, todo esto que está detrás de mí, va a estar a reventar, va a estar plenísimo, pues Tottenham es uno de los equipos que tiene todo su estadio abonado, es muy difícil conseguir boletos, yo lo hice a través de la reventa, es la opción más fácil de conseguirlos, ya que todo, 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 todo ya está vendido desde principios de la temporada. Creo que todos los turistas asiáticos aman al surcoreano son, vean atrás de mí, vamos a contar cuántos traen su jersey. Los jugadores dejaron de entrenar, ya se metieron al vestuario, lo cual quiere decir una cosa, faltan pocos minutos para que toda esta fanática da cante el Glory Glory Tottenham, que seguramente será uno de los momentos más épicos e impresionantes que se han vivido en este canal, así que sin más, los dejo con ellos, bienvenidos a Tottenham Stadium. Llenó el recinto luce pletórico, mismo que recordemos, ya está todo vendido meses atrás, como tip, yo usé Light Football Tickets, sitio seguro de reventa, donde quizá los boletos saldrán más caros, pero hey, es eso o quedarte con las ganas, créanme, vivir un partido de la Premier League, es algo que si te gusta el fútbol, y tienes la oportunidad, debes vivir, aunque sea, una vez en la vida. No hemos visto ni un gol, recordemos que nos tenemos que ir con el minuto 30 al segundo tiempo, porque si no, no alcanzamos a llegar a Craven Coates, siguen 0-0, Toneham ha tenido las dos de peligro, no ha logrado concretar, por cierto, otro de los datos curiosos de aquí de la Premier League, es que no te deja entrar con cerveza a tus asientos, todo el consumo de alcohol tiene que ser en los alrededores, en el pasillo, pero cuando vas a entrar ya a la zona de asientos, no puedes entrar con alcohol. Acaba de terminar el primer tiempo, seguimos 0-0, y algo que nunca había pasado en ningún estadio del mundo, es que es el medio tiempo y la gente está saliendo, de hecho el estadio está quedando vacío de nuevo, son las ansias de seguir tomando afuera, recordemos que adentro de las gradas no se puede tomar alcohol, entonces toda esa gente va a salir a tomar cerveza, aquí a los pasillos exteriores del estadio. Sí, efectivamente toda la gente está aquí en los pasillos, toda la gente está tomando, comiendo y demás, preparados para el segundo tiempo, por cierto, nosotros ya vamos con el reloj contado, el cronómetro empieza ahora, cuando el segundo tiempo de comienzo, tenemos solamente como 25, 30 minutos más o menos, para salir de aquí, si queremos llegar a Craven Cottage, lo lograremos. y mucho cántico, mucha entrega, muy bonito y todo, pero mi hora de partir se acercaba, y no habíamos visto ni un gol, los Spurs fallaban una, y otra, y otra vez, hasta que sobre la hora, las plegarias por fin fueron escuchadas. hasta yo respiré, entre que los Spurs llegaban y llegaban, y no podían concretar, y la gente estaba desesperadísima, entre que me faltan 5 minutos para irme, menos para poder retirarme, y no había capturado ni un gol, y yo también estaba desesperadísima, les voy, y ya estaba yo, así, me sentí un respiro muy grande, ahora que colgó la gente, se emocionó, esta cosa explotó, todo lo que tenía enseñado para irme, la gente está muy emocionada, el partido se puso muy bueno, pero, 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 otro partido y una emoción nos espera, al otro lado de la ciudad, viajando hasta 1800, desde el 2018, más o menos 2019, que este estadio se inauguró, vamos a regresar a 1800, escuchen nomás, escuchen esto, esto es Tottenham Hotspur, y ya es hora de irnos, vamos a correr, porque tenemos que llegar a Carven Cottage, tenemos una hora para que empiece el juego, del otro lado de la ciudad, vamos a ver si alcanzamos, saliendo de aquí está el camión, el partido se queda 1-0, así lo dejo, así de cualquier cosa que pase, no es mi culpa, les encargo al chingarro, veremos cómo quedan al final, nos despedimos, adiós Tottenham Stadium, fuiste una experiencia súper padre, pero ya daré mis conclusiones más adelante, porque ahorita, lo que nos apura es irnos, así que, nos vemos en el camión, todos los caminos alrededor del estadio están cerrados, entonces voy a tener que correr, apóredosle, porque el metro pasa ya en un minuto, se iba pasando el camión, le grité, ya no se detuvo, se sigue, hoy estamos en Carven Cottage, el estadio más viejito, el estadio más clásico de todo Londres, and we'll show you later, strangers, zoom of the shell, to be honest, to the kids. I never look like the days, to be honest with you, Gracias por ver el video